En este video crearemos estos avatares realistas con la herramienta que ya conocemos llamada JJ. Sin embargo, en el video pasado nos enfocamos en los productos de Amazon o cualquier otra plataforma de tienda online, como podría ser Shopify o Ebay. En esta ocasión acaban de añadir otros gestores de contenido compatibles como son WordPress, Webflow, e inclusive lo he probado con Blogger y funciona bastante bien. Así que si eres afiliado, productor de infoproductos en Hotmart, o tienes una página de ventas o servicios hecha con WordPress o Blogger, este video es para ti. Así que comence. Y bien, la herramienta es JJ, como te venía mencionando, y ya sabemos que para acceder a esta herramienta simplemente necesitamos una cuenta de correo Gmail para poder crear los avatares realistas. En este caso, esta nueva función que con solo una URL o dirección de la página de ventas o de la página de cualquier infoproducto, podemos crear nuestros avatares realistas que promocionen nuestros productos o servicios por nosotros. Realmente es bastante utilitario. Antes de entrar con nuestra cuenta Gmail, tengo que mencionar algo que siempre me preguntan en los videos, y es ¿cuántos proyectos te permite crear este tipo de herramienta? Pues todas las herramientas de inteligencia artificial en definitiva no son 100% gratis. Simplemente te otorgan créditos para que tú puedas probarlo y usarla, pero siempre van a ser pagos. Quien te dice que es algo 100% gratuita, pues te está mintiendo. Así de sencillo. Así que simplemente no necesitas preguntar, te vas a este botón de pricing y ahí vas a ver que te otorga solamente un crédito, es decir, para un solo proyecto. Sabiendo esto, vamos a darle clic aquí. Por eso yo creo varias cuentas Gmail para poder mostrarte, porque yo no tengo ningún plan premium de estas herramientas. Vamos a ingresar directamente al botón de comenzar gratis y vamos a ingresar con nuestra cuenta de correo Gmail. Aquí tengo una nueva cuenta que me he creado especialmente para este tutorial. Yo ya he creado varias con otras cuentas. Vamos a hacerlo. Confirmar. Siempre te voy a hacer algunas preguntas al entrar, te voy a hacer algunas preguntas, unas preferencias para poder configurar en base a ello tu panel de control. Vamos a darle aquí. Vamos a un siguiente paso. En este caso vamos a poner, a ver, con un generador de contenido, siguiente. Vamos a darle, siguiente. YouTube, porque vas a conocer esta herramienta. Esta comentada la has conocido a través de mi canal. Listo. Esta es la herramienta. Aquí como puedes ver, ¿qué aparece? Un crédito para un solo proyecto. En esta ocasión nos vamos de frente a esta herramienta que estamos utilizando para generar contenido en base a los avatares y en base a la URL. Y si te das cuenta, al video pasado que hicimos le han añadido ahora para las herramientas de aplicaciones como Google Play, hacer review en base a avatares. Y aquí está WordPress. Y le han agregado el otro gestor de contenido que es WebFlock, que son dos gestores de contenido para crear páginas web. Por lo cual, esto es compatible con esta herramienta. Inclusive con Blogger, como lo vamos a ver. Entonces vamos a poner una página. Aquí tengo de Hotmart algunos productos que he creado. Pero yo quiero promocionar este producto que se llama Funnelbox, que es de página web. Y en su página de ventas, obviamente, está hecha con WordPress. Ya, aquí podemos ver en qué se dedica a hacer páginas web. Yo voy a copiar este link. Ya, se cuenta que yo quiero crear un video para esta página para promocionar, lo cual lo puedo hacer en un canal de YouTube. Y puedo poner Shorts promocionando este producto, obviamente, con el link de afiliado. O sea, vamos a irnos aquí y vamos a copiar este link. Porque aquí, ¿qué dice en inglés? Dice, coloque el enlace de su producto y genere instantáneamente un video generado con promocionar contenido. Ya, eso es lo que dice aquí en inglés. Entonces, vamos a darle a generar video. ¿Ves? Ahí está el producto. Aquí voy a subir el logo que tengo de este producto que lo tengo por aquí. El Funnelbox, que es un curso que te enseña a hacer páginas web, embudos de venta. Aquí voy a poner, en vez de unirme a Funnelbox, voy a poner, por ejemplo, curso de Funnelbox. Y aquí la creadora de este curso es Laura Blau. Y aquí he puesto su logo. Aquí voy a eliminar algunas imágenes que no quiero que vayan. Por ejemplo, esta de aquí. Esta que tiene testimonios con precios. Esto lo voy a sacar. Solamente voy a dejar estas, que son las cajitas. Que emulan, caps, sobre este contenido de este curso. Vamos a darle siguiente. Y para quién va dirigido este curso. Pues es como un curso de página web. Puede ser dirigido para jóvenes. Aquí lo vamos a decir, entusiastas tecnológicos, estudiantes. Y también puede ser dirigido. Personas que trabajan remotamente, que quieren dedicarse a hacer páginas web. Puede ser. Listo. Y aquí en el lenguaje, obviamente, voy a poner español. Vanish. Pongo siguiente. Y aquí me ha generado los estilos de script o guiones. Entonces, ya miran, están varios tipos de script o guiones. Yo quiero uno corto, no quiero uno tan pesado. Pero puedes también editarlos y modificarlos. Por ejemplo, si yo elijo. Voy a dejar tal cual. Guardar cambios. Voy a darle siguiente. Listo. Y mira, ahí están los avatares. Puedo elegir cualquiera de estos modelos. Yo voy a quedarme con el primero. Atar, el template y la música también de fondo. Yo voy a dejarlo sin música porque, por si acaso, no quiero copyright que me salte en el video. Así que yo voy a elegir, en este caso, puedo elegir esto si le doy play. ¿Estás buscando llevar tus habilidades de venta al siguiente nivel? Prepárate para el curso de Funnel Box de Aura Blago. Está muy bien. Aquí puedo cambiar de avatar si es lo que quiero. Pero lo voy a dejar tal cual. Aquí podrías, por ejemplo, cambiar de avatar. Y en lo explicado, si quieres cambiar de avatar, yo voy a dejarlo a este tal cual. Y puedo cambiar de, a mí me gusta, por ejemplo, ese de aquí también está bonito. ¿Estás buscando llevar tus habilidades de venta al siguiente nivel? Prepárate para el curso de Funnel Box de Aura Blago. Con ejemplos específicos para vender productos físicos, digitales y servicios, este completo curso te enseñará todo sobre tools, un constructor de ventas, precios y ejemplos de proceso. Voy a dejar aquí, este de aquí, solamente. Voy a darle y enviar. Vamos a dar aquí OK, aceptar. Y aquí se está creando el video. Obviamente va a consumir mi crédito. Listo, al parecer ya lo tenemos hecho. Simplemente vamos a dar. Y lo que vamos a hacer, obviamente, darle clic a este botón. Podemos compartirlo, pero en esta ocasión lo voy a descargar. Lo descargamos. Lo tenemos descargado. Le damos doble clic y este es el resultado final. ¿Estás buscando llevar tus habilidades de venta al siguiente nivel? Prepárate para el curso de Funnel Box de Aura Blago. Con ejemplos específicos para vender productos físicos, digitales y servicios, este completo curso te enseñará todo sobre embudos de ventas y páginas de venta. Obtendrás acceso exclusivo a The Box Jobs, donde podrás encontrar clientes y mostrar tus propuestas. Además, tendrás 30 días de acceso a Master Tools, un constructor de páginas fácil de usar, y The Box Platform, que ofrece más de 100 recursos descargables para diseño. El programa se divide en seis módulos, que cubren temas como tipos de embudos, diseño de páginas web, búsqueda y enfoque de clientes, precios y ejemplos de procesos de agencia. Pero eso no es todo. Funnel Box también ofrece bonos especiales, incluyendo software recomendado, paquetes, una biblioteca de pruebas A-B y guía para lanzar tu propia agencia de embudos. Excelente. Bien, ya vimos entonces cómo crear este tipo de avatares realistas vinculados con la URL de una página web creada con WordPress, como es esta página de venta de este producto de Funnel Box. Ahora, vamos a verlo con Blogger, lo que te mencioné. Bien, yo tengo aquí una página, como bien sabes, en Blogger, que es una página de venta de plantillas de Google Sites y de Blogger. Yo quiero promocionar esta página, ya. Como puedes ver, la terminación de la denominación es blogspot.com, o sea, que es una página creada en Blogger. Vamos a ver si esto es compatible con la creación de avatares, aunque no sale el logo aquí. Aquí debería salir el logo de Blogger, pero no sale, pero te lo voy a mostrar que también es compatible. Simplemente pegando el i de mi tienda de productos de plantillas, echa en Blogger. Vamos a darle a generar video y vas a ver que es compatible, ¿ves? Ahí está, sale el logo y aquí dice nombre del producto, plantilla express. Así se llama, están los detalles. Voy a dejar todas las imágenes y vamos a darle siguiente. ¿Quién va a mi público objetivo? Obviamente son los emprendedores, tecnológicos entusiastas, profesores, bloggers, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a darle lenguaje también que es español, español, ¿ya? Y vamos a darle siguiente. Está generando el script. Muy bien, aquí están los tres ejemplos de guiones. Puedes escoger cualquiera de ellos. Voy a escoger el más pequeño, el más este corto, que es este de aquí, primero. Inclusive puedo jugar con, por ejemplo, de esta manera. Señalo este de aquí, lo voy a editar y puedo copiar este fragmento, ¿ya? Puedo copiar este fragmento. Copiar. Y me voy al primero. Y aquí le añado un fragmento más, porque está muy corto. Este de aquí. Señalar este. Y voy a darle siguiente. Ya, este de aquí, miren, que vaca se ve. Ahora vamos a verla. ¿Busques llevar tu negocio al siguiente nivel? No busques más. Descubre las plantillas Express. La solución perfecta para emprendedores. Listo, vamos a darle enviar. Se nos va a crear el video que está promocionando las plantillas de mi página de ventas hecha en Blogger. Lo cual vamos a comprobar que ya funcionó en WordPress y ahora también va a funcionar en Blogger, por lo cual es una herramienta bastante útil. Y cada vez le añaden más generadores de contenido, más gestores de contenido compatibles con esta herramienta. Lo cual lo hace bastante potente para promocionar servicios, productos. Como afiliado también nos puede ser bastante útil. Entonces, es una herramienta que la puedes usar sin ningún problema. Obviamente tiene sus restricciones en cuanto al precio. Ya que en los planes gratuitos obviamente te hace, pero permite crear un proyecto por cuenta. Yo he creado dos cuentas de Gmail para crear esto. Listo, al parecer ya terminó de procesarse. Aquí lo tenemos. Buscas llevar tu negocio... Excelente, ahora simplemente vamos a descargarlo. Le damos doble clic y este es el resultado final. Buscas llevar tu negocio al siguiente nivel? No busques más. Descubre las plantillas Express, la solución perfecta para emprendedores, entusiastas de la tecnología, maestros y bloggers, con opciones exclusivas para barberías, consultoras, blogs y mucho más. Totalmente editables, modo responsive y con soporte profesional. Obtén la tuya ahora y deslumbra a tus clientes. El éxito está a solo un clic de distancia. Para los emprendedores, entusiastas de la tecnología, profesores y bloggers, plantillas Express tienen la solución perfecta para ti. No pierdas más tiempo. Visita nuestro sitio web y descubre cómo plantillas Express puede transformar tu presencia en línea. Hazlo hoy mismo. Precios desde solo USD 9.0. No te lo pierdas. Y bien, cuéntame en los comentarios qué te pareció esta herramienta usada para las páginas de ventas o páginas que queramos promocionar que estén hechas en WordPress o en Blogger. Realmente es compatible. Así que te dejo a tu imaginación qué uso le puedes dar. Yo me despido. No sin antes pedirte que te suscribas al canal, activen las notificaciones y nos vemos en próximos videos. Hasta luego.